Música Bueno, bueno muchachos Habla Borbo Ustedes saben para que nos ha convocado Luis Miguel acá en su casa? Nada que ver compadre, nada que ver Yo creo que para mi, para mi Como me gano un equipo El amor a amor, yo creo que me lo quiere quitar No, no, no No, no, no ¿Qué estás hablando, Gordo? No lo conoces, no lo conoces Escucha, estás hablando de Luis Miguel, de Luis, mi compadre Ese hombre tiene cualquier cantidad de plata, se pudre en plata Está aquí tu equipo Tendrá cualquier cantidad de plata, pero es así Así Está mal, Gordo Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Mira, Gordito, ve Para mi la firme, compadre, que el hombre Se ha enterado que voy a poner mi circo, compadre Por mi madre Hasta la dirección tiene en Independencia Galería San Lázaro Aún más par el Poder Judicial Y él de picó Te apuesto, yo debuto el 22 Y él lo está poniendo el 21 Te apuesto por mi madre Mira, ve Y te va a poner un circo Así de cuatro plumas Con 20 elefantes Con 50 leones, compadre Y pues, recontra envidiosa Yo lo conoce Qué mal eres, compadre No, no, yo lo sé Cachito, Cachito Perdón, perdón, hermano Disculpa Aquí vamos a dilucidar las cosas Mira, mira, compadre Lo que pasa es que él ya sabe Que yo voy a lanzar mi disco Y entonces, ¿qué pasa? Me va a querer votar Me va a querer votar Por supuesto que sí Por supuesto que sí Te espero allí en el bar En el bar de la esquina Ay, Damián, no te imaginas Lo que tenemos que hablar No, me recontra Pero, señores, disculpen Qué horrible que cante de pata Y encima cante de trago también, hermano Y es más, este señor va a sacar Una producción que va a tener dos discos Dos discos Disco uno canta Y en el disco dos pide disculpas Pero, muchachos, muchachos Muchachos, yo quiero que Este, Luis, creo que Nos ha citado, ¿sabes para qué? Para limpiar su casa Eso es Yo limpio su cuarto Pero con él adentro Ay, mamita No seas tan mandada No hay problema, chicas Hay que esperar que él venga Ya Asuma, ¿qué tal perfumazo? Ay, viene, 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 viene No, nunca es la noche No, nunca es la playa No, nunca es la lluvia Sabes que no me hagas No, nunca es la lluvia ¿Qué pasa? Visita, ¿cómo estás? Visito ¿Cómo estás? Acérquense, piltrafas Chicos Tengo un problema muy grande Por ahí está circulando el chisme de que Daisy Fuentes Está esperando un hijo mío Se imaginan qué idiotez Yo soy el rey de la canción mundial Claro El único, el único Gracias, gracias Y solo tendría hijos con reinas o con princesas Eso sí, eso sí Eso lo sabe el mundo entero, Luis Pero... Cállate, imbécil Pero lamentablemente el chisme Lamentablemente el chisme está circulando rápidamente Y mi fiel asistente de toda la vida ya Lo escuchó Y lo peor de todo es que Se lo ha creído Luisito, la Carlota Se ha creído ese chisme No te creo Sí Y está totalmente destrozada En cualquier momento viene la Carlota Y les prohíbo Que digan cualquier palabra Que tenga que ver con embarazo o con hijos No, 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 no ¿Me han entendido? Sí Correctamente, Luisito Ahí viene Ahí viene Ya regreso, ya regreso No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche ¡Ey! ¡Ey! ¡Calla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lluvia! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡Chicos! Me van a tener que disculpar Pero estoy recontra Pero recontra feliz Porque ya sale El circo de la Carlota A partir del 22 de julio Nadie vaya al otro circo Por si acaso Agarra acá asistente Está muy lejos Este circo Oye En comas En comas Estoy recontra feliz ¿Saben qué? El día de hoy No estoy nunca ¡Uy! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué pasa! Por favor ¡Párate! 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 ¡Qué tiene! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Y van a ir a tu circo? ¿Qué pasa? ¡Ja! ¡Ay! ¡Es que está triste! ¿Qué tiene? Estoy tranquila Estoy tranquila YaENTO pasado nada pero muy bien ahí viene esto tranquilo chicos esto empecemos a trabajar ya por favor todo el mundo a trabajar carlota hola cómo estás mi beso cómo estás estoy diciendo luismi tenemos mucho como y mi papi mi mickey mi chorro mi rey estos no se lo puedo esto perdón no te escuché esto disculpa el chico vamos a trabajar por favor esto digo esto trabaje con el señor vamos a trabajar todos a trabajar por favor vamos vamos chicos ya saben ya saben así calenme me parece que no me ha escuchado carlota dime carlota hace poco se ha hecho una encuesta en méxico sobre quién es el mejor bolerista de todos los tiempos y yo he sido elegido como el rey del bolero el rey del bolero así la tienes en bolero venga si mamarracho viviente ese equipo se queda en mi casa mátalo mátalo se puede saber que has dicho que el mejor del mundo entero el mundo entero no dijiste en bolero no no el mejor del mundo entero por un momento me imaginé otra cosa si anda a tu sitio yo también pensé que se refería a otra cosa pero chicos chicos carlota vive ya es que qué una más no este carlota que casi cae casi cae la semana pasada me fui a pasear a disney world y vi todos los personajes de walt disney pero el que más me encantó fue el pato donald me encantó el pato donald más te me encantó deis y que hasta las he hecho un hijo para acá Ah, verdad Me dijeron que Has lanzado un disco Pobre atrevido A ver, canta algo Arroz con leche No, no, quiero que cantes la canción de tu disco La canción de mi disco Te espero allí en el bar En el bar de la esquina Lárgate Lárgate Lárgate, imbécil, lárgate, lárgate Yo he escuchado lo que dijo, yo he escuchado lo que dijo Chicos, acicalenme Yo trabajo, trabajo Oh, perdón, ven, 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 yuca Ven, ven Sí, señor No, que quiero botarte de nuevo Carlota Carlota Está amarga, está amarga Dime ¿Sabes qué? No puedo más, no puedo más ¿Qué? Ayer me llamó un amigo de Lima Y me dijo Que caminando por el centro lo asaltaron y lo dejaron calato 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 es el que le has hecho a Daisy, pájaro loco No, no, tú no te desmayes Sí, sí, pero Dios metió la Yo no quería Ven para acá Ayúdeme, chica No, 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 te quiero cuidar Porque yo te he escuchado No, gordo, regálale tu equipo Habla, habla Ven para acá, secreción de vaca No, 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 no ¿Se puede saber qué has dicho? No, no, yo dije que estaba entero y estaba jugando bolero y no, no Ya me entiendes alto, eh No, 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 no Ven para acá, ven para acá, ven para acá No, no, no. Yo escuché lo que dijo la Daisy. Yo le escuché a la gente. ¡Ay! ¡No le pegas, chiquita! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, no, no! Y ahora prepárate para el cabezazo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Aventa, aventa, aventa! ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes, qué tienes? ¿Ah? ¿Tú qué cosa crees? ¿Que yo soy un muñeco de segunda mano para que hagas lo que quieres conmigo? ¿Ah? ¿Tú no sabes respetar? ¿Ah? ¿Tú no sabes respetar tú? No sé lo que tienes, mírame. Soy un ser humano y yo también merezco respeto. ¿Ya? Ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. Ahí nomás, quédate ahí nomás. Ven acá. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Camina. Camina. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. ¡Ven! Que sea la última vez. La última vez. ¡Chicos! ¡Están despedidos! ¡No! ¡Despedidos todos por estúpidos! ¡Es que nunca más no voy a poner la mano! ¡Hay que poner paro! ¡Hay que poner coto a esta situación! ¡Se acabó el golpe! ¿Así? ¡Muchachos! ¡Así cálenme! ¡Acálenme! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! Buenas noches, amigos. Bueno, quisiera empezar el programa... Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Cómo les decía, esta noche tenéis... Perdón. Mil perdones. Una primicia que... Poder es del más allá. Conviertad este cuerpo decadente en Mascali, la inmortal... Ay, perdón, perdón. Bueno, en primer lugar, y ante las numerosas llamadas que he recibido, preguntándome sobre el tema, quisiera decir que durante mi juicio con Paolín, sí fui chuponeada varias veces. ¿Qué? ¿Cómo? Así es, fui chuponeada, pero por Ney, que me dejó tremendos chupetones en el cuello. Bueno, pasando a lo nuestro, la semana pasada se realizaron dos matrimonios. En el Callao se casaron Lucía y Luisito. Y en Mónaco se casaron el príncipe Alberto y su novia Charlén. Nosotros enviamos corresponsales a las dos bodas. Y aquí les tenemos el resumen. ¿De cuándo me caso yo? No, papito, déjame así nomás que el matrimonio es como el submarino. A veces flota, pero está diseñado para hundirse. Mejor vamos con los dos matrimonios. Vamos a ver. Juanito Alimaña ¡Ahí! ¡Qué rico! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Oh, su madre! ¡Bien ahí! ¡Toma! ¡Qué rico! Así me gusta a mí. ¡Vamos, flaca! Aprovecha que tu marido te encana. ¡Ahí! ¡Saca los billetes! ¡Por favor, mi amor! ¡Para su madre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dame disculpen, pechochera! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame en causa! ¡Dame en causa! ¿Cómo que date la boca? Más bien esto, disculpen, chechera, causa de todos ustedes, les digo... ¡Nadie! Lo que pasa es que me acabo de comer ahorita un cevichito de pejerrey espectacular con harta cebolla. Así como me escuchan a con harta cebolla. Harta cebolla, mi amor. Y si por si acaso, en estos momentos, ustedes ven que acá la señora Lucía llora, no es por si acaso porque está congojada y nada por el estilo, porque está alegre, sino que por el tu... ¡El chupamá rico! ¡Eso! Príncipes, princesas, varones, varonesas, duques, marqueses, el príncipe de Mónaco les da la bienvenida al Palacio Real. ¡A la príncipe! ¡A la príncipe! ¡Yo soy la muerte! ¡La muerte son soy la muerte! ¡Yo soy la muerte! ¡Hey, hey! ¡Fapára, chapára, espárame la música un rato! Bueno, chucheritas, ahora sí, causitas. Sigamos con... No, no, vamos a seguir con esta banda porque tengo una gana de... ¡Tranquilo, mi amor! ¡Apúrate, apúrate! Lo que pasa es que ahora sí... No te vi a casa, no hay una befe. ¡Tranquilo, mi chochera! Por favor, mi amor, no la hagas larga que estoy con un cesareo recontra. ¡Bravo, mi amor! Ok, lo que pasa es que en estos momentos vamos a cazar a este par de tortolitos. A Luisito y por supuesto a Lucía. Aunque Lucía, un ratito de chicas, aunque Lucía madre de tortolitas, ¿sabes a quién más se parece? Una gallina vieja. Hay que recordar que estamos aquí reunidos para celebrar y unir en Santo Matrimonio a Alberto, príncipe de Mónaco, que es su bella novia, Charley. Estamos seguros que esta boda será símbolo de fraternidad y de esperanza para los grandes pueblos del mundo. Ahora sí, tenemos que agradecer por supuesto a esa gente chévere, a esa gente prulenta. La gente seria. La batería seria, mi amor. La batería firme. El Barrunto. Acá lo tengo bien apuntadito. Hay que agradecer a la gente de Corongo. ¡Bravo, Corongo, Corongo! ¡Bravo, Corongo! A esa gente de Puerto Nuevo. A la gente de Loreto. ¡Bravo, la gente de Loreto, mi amor! Y por supuesto, a esa gente seria, a esa gente brava, pues. Sobre todo a la gente de Ventadilla. ¡Bravo, papá! Tranquilo, tranquilo, mi amor. ¡Contrólate, por favor! Y sobre todo enviar un saludo especial a todas las dignatías reales que nos acompañan, como de Suecia, de Dinamarca, de Inglaterra, de España, que se ha indignado en acompañarnos en esta ceremonia memorial. ¡Bravo, maña! ¡Llega el montador! ¡Va, va, va! ¡Rico! ¡Eso, rompe así! ¡Eso! ¡Muévete, mi amor! ¡Muévete como anoche! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Mita pechachera! ¡Mita pechacha! ¡Mita pechacha! ¡Mito querido, mi amor! ¡Llegó la hora! Tranquilo, no macho de cona, cuidate, levanto de todas maneras. ¡Ahora sí! ¡Vayamos al grano, como dijo un pollo, señores! ¡Y acá se viene la parte más importante! ¡Por favor! ¡Tranquilo, mi amor! ¡Muicito! ¡Vos cátalo, mi amor! ¡Oh, a casa! ¡Hála, pech! ¡Tamos batería, pech! ¡Muicito! ¿Aceptas como tu germa a Lucía para acompañarla y todo? ¡A chupar, a bailar, hasta que el plan sanador lo separe? ¡Sí! ¡Habla como hombre, pechaza! ¡Muicito, por favor, que tiene! ¡Muicito, por favor! ¡Muicito, por favor, que tiene! ¡Muicito, por favor! ¡Muicito, por favor! ¡Me escucha bien! ¡Muicito, por favor, pechaza! ¡Te voy a repetir, pechaza! ¡Por favor, mi amor! ¡A mí no me vas a traer a pasear acá, por favor, respétame! ¡Muicito, mi amor! ¡Muicito, mi amor! ¡No, Lucía, Lucía! ¡Ya pechaza, tranquila, pechaza! ¡Sí, mi amor! ¡Un ratito! ¡Muicito, le quito toda la ropa ahorita, por favor! ¡Muicito, le quito toda la ropa ahorita, por favor! ¡Vamos a repetirle, por favor! ¡Luisito! ¡Escucha bien, Luisito! ¡Hace que ponerte el cañón en la cabeza, creo! ¿Aceptas como esposa a Lucía, para ir a chupar, a juerrear, a bailar, hasta que el plan sanadora lo separe? ¡Sí, juro! ¡Escucha bien, mi amor! ¡Eres lo máximo! ¡Eres lo máximo, mi amor! ¡Aguanten! ¡Tranquilo, mi amor! ¡Por favor, por 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 favor! ¡Memorable de esta ceremonia! Quisiera preguntarle, Alberto, príncipe de Mónaco, ¿acepta usted a Chauden, aquí presente, como su legítima esposa? Y a partir de este día, en lo bueno, en lo malo, en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, cuidarla, atenderla y amarla, y sobre todo, llevarla a la ópera, al ballet, durante todos los días de tu vida. ¡Yes! ¡Aceptado! ¡No, no se le va a ocurrir! ¡Yo soy la muerte! ¡La muerte es hoy! ¡Yo soy la muerte! ¡Así! ¡Así! ¡Como anoche! ¡Aprovecha, aprovecha, por la gira! ¡Aprovecha! ¡Hoy aprovecho de titular que nunca será su pente! ¡Ya está! ¡Aguanta! Ahora sí, ya estamos ya hermosos, ¿sá? ¡Tranquilo, mi amor, por favor! ¡Contrólese, señor alcalde! ¡Ya pete, pene! ¡Uuuh! ¡Por favor, mi amor! ¡Ven, ven, ven! ¡Escúchame! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Ven! ¡Tranquilo, tranquilo, mi amor! ¡Hoy día vas a chupar rico! ¡Tranquilo, mi amor! ¡Por favor, más respeto que soy con mi chivolo acá, por favor! ¡Tu turno, tía! ¡Ahora sí! ¡Quítame eso, tía, por favor! ¡Ay, que ya me tienes una t*** y la otra por reventar, mi amor! ¡Respeta! ¡Tranquilo, mi amor, tranquilo! ¡Disculpa, causa! ¡Chata! ¡Habia! ¿Aceptas como esposa a Luisito y prometes no gomearlo ni insultarlo durante toda la vida? ¡Mi amor, mírame! ¡Como esposo lo acepto, pero como esposa! ¡Has dicho esposa, estás bien loco, mi amor! ¡Porque si lo acepto como esposa me va a quitar mi parte y mi colorete y se va a ir al puente! ¡No, no, no! ¡Me pajañado, no! ¡Me pajañado, me pajañado, me pajañado! ¡No, no, no! ¡Qué peda tenía! ¡Ahora sí, como me he pajañado, ya está encasado! ¡No te pajañé! ¡A ver, tres cañados por lo nueve! ¡Chipú! ¡Cañado! 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 ¡Aguanta! ¡Bravo, bravo! Habiendo estado ya de acuerdo, príncipe de Mónaco, preguntamos a Charley, ¿aceptas a Alberto, aquí presente, como tu legítimo esposo, para que a partir de este día, en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, lo ames, lo quieras, lo respetes, y además lo acompañes a jugar su partido de polo. ¡Sus juegos de canasta con sus amigos reales! ¡Sí, acepto! Vamos a bailar la burga, la burga de Pará, que rabios la cosa buena, y esta buena, ¡ajá! ¡Ya, pues, está en casa, un rato, oye! ¡Muchicólogo, baja! ¡Baja, baja, musicólogo, baja! ¡Baja, la voz! ¡Ya, pues! ¡Está que te pones en ese plato! ¡Tranquila, mi amor! ¡Tranquila! ¡Hale caso! ¡Hale caso a las peperas, mi amor, tranquila, por favor! ¡Entonces, causitas! ¡Oye, pues, espéjate mi casa! ¡Tranquila, mi amor! ¡Tú, entregale esta vaina! ¡A ver, quítate! ¡Orega, no pe! ¡Señora, cállate! ¡No, no, no le entre! ¡Las artritis, no le entran! ¡Ya, ya! ¡Tranquila, mi amor! ¡Cuál artritis, por favor! ¡Pone pe, pone petazo! ¡Respeta, respeta, respeta, mi amor! ¡Pone pe! ¡Eee! ¡Bravo, bravo, enseñe! ¡Muéstralo, muéstralo, muéstralo! ¡Ya! ¡Ahí está, mi amor, ahí está! ¡Ahí nomás, ahí nomás! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡No, está alquilado, petazo, está alquilado! ¡Está alquilado nomás, está alquilado! ¡Ahora sí! ¡Chape con lenguao! ¡Chape con lenguao! ¡Chape con lenguao! ¡Chape con lenguao! ¡Eee! 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 Concluyendo entonces esta ceremonia con los poderes que me concede mi cargo los declaro marido y mujer Príncipe puede besar a la noble ¡Eee! ¡Aaah! ¡Qué rico, así! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí, gritón, ahí! ¡Ay, qué rico! ¡Oy! ¡Que me toque la puerta! Así, el bobo, tú eres mi bobo, mamá ¡Oy, la puta tierra! ¡Chol, ol, ol! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Pierre, muchito! ¡Oy, muchito! ¿Qué te pasa, hoy? ¡Eee! ¡Eee! ¡Vamos, pelicito! tranquilo por favor mi amor qué pasa déjame aprovechar un ratito puede ser comprado 10 cajas de cerveza ahora sí chicos que tengo que hacer muy importante por si acaso causas y por supuesto hay que celebrar un acontecimiento tan grande como este matrimonio invitamos al brindis de los novios por favor pasar el champán con perrignón my love a que tener los caramelitos de licor qué es esto caramelitos de licor oye alberto aunque sí adquiere una copita de champán francés pero perdonarme my love my amor no saber que él corra hacer daño y además yo sea astermio entonces vamos a los salones a bailar un rato pero todavía my love porque el movimiento brusco mal logra lesiona a los huesos y por ende a los músculos adyacentes entonces no vamos a bailar ni a tomar no no vas a bailar no voy a bailar yo no voy a bailar no toma papacito yo me voy al matrix de la chata hay chupeta voy a bailar no me pares la música dígame 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 ya llega el monstruo no lo rio que rio que rio que rio que la rio que la rio que la chica la rio que la mas buena que la puta ahora te vas a casar conmigo vas a ver mas de supuesto espérate hay que recibirla hay que recibirla hay que recibirla aguata ahi va con la música realmente estoy consternado la actitud de la novia príncipe que va a hacer usted bueno ahora voy a tener que irme al tono de lucía pero con prudencia oh bendito sea dios vaya usted príncipe pero con mucha prudencia sin que ver mas prudencia prudencia venir por favor ya voy sí príncipe yes my love nos vamos al tono de lucia vámonos sí vámonos y así a chorar no la gente pero Particen con debilidad. ¡Ese es lo que ha venido! ¡Vamos! ¡Oye, mi príncipe verde! ¡Toma ahí, dale! ¡Toma ahí! ¡Saga la perica, saga la perica! ¡Que me lo perdone, Dios! ¡Pero yo tampoco me pierdo en torno de Lucía de la Cruz! ¡Epa! ¡Saga la perica, saga la perica! ¡Toma, saga la perica! ¡Sale, papá! ¡Aca, bala, bala! ¡Uy, el tibre! ¡Yo voy solo! ¡Baila, baila nomás, casa! ¡Sí, buena! ¡Hola, qué tal, cómo estás? ¡Luisito! ¡Yo soy Luisito! ¡Esto! ¡Casa, casa, pásate! ¡Casa! ¡Casita, mi corazón! ¡Pero tú eres Luisito, Luisito! ¡Yo soy Luisito, el único! ¡El único, tú lo has dicho! ¡Casa! ¡Un ratito! ¡Para, para, para! ¡Párame la música! ¡Aguanta, compadre! ¡Ven por acá, casa! ¡Ven por acá, mi amor! ¡Casa! ¿Qué pasa? ¡Muérdeme la teta! ¿Tú eres Luisito? ¡Yo soy Luisito, señor alcalde! ¡Si tú eres Luisito! ¿Entonces este quién es? ¡Yo no sé quién es este garacho! ¿Quién es tu compadre? ¡Oh! ¡Es Luisito! ¡No, aguanta, aguanta! ¡Es Luisito! ¡Aguanta, aguanta! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Qué cosa pasa acá? ¡No, no! ¡Tranquilo, mi amor! ¿Qué pasa? ¡Por favor! ¡Se tranquilicen estos chibolos! ¡Hay Lucía para todo, mi amor! ¡A cada uno que puede decidir, en todo caso, quién es el verdadero Luisito! ¡Es Lucía! ¡Se acabó! ¡Lucía! ¡Tiene la palabra! ¡Yo voy a responder esto! ¡Tranquilo, mi amor! ¡Dos chibolos son mejor que uno! ¡Ven para acá, mi amor! ¡Yo le voy a hacer unas preguntas claves, mi amor! ¡Del que responde es el Luisito! ¡Ya vamos! ¡Comenzamos! ¡Te voy a dar la idea! ¡Ya! ¡Chévere! ¡Chévere! A ver, entre los dos, díganme... ¿Qué tatuaje tengo, mi amor, en la nalga izquierda? ¡Madre esposa! ¿Qué? ¿O los dos han respondido igual? ¡Oh, Lucía, ven! ¡Por favor! Creo que hay un problema Creo que está trampeando Espérate, mi amor, espérate ¡Esta no tiene pierde, mi amor! ¡Ya! ¡Listo! Ya, ya, yo lo tengo ¿Cómo le dice, Lucía, a Luisito de cariño, mi amor? ¡Un cuculín! ¡Mi amor, Dios mío! ¡A mí me dice cuculín! 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 ¡Mi amor, espérense, por favor! ¡Va la tercera, va la tercera, va la tercera! ¡Ya, ya! ¡Va la tercera, mi amor! ¡Dime qué color de calzón se pone Lucía todos los viernes cuando se va el rompejaja, mi amor! ¡A marido! ¡A marido! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Está reponiendo igual el pescado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, mi amor! ¡Contrólate! ¡Esta no tiene pierde, mi amor! ¡Se están haciendo quedar mal! ¡La última! ¡Por favor! ¡Tiene que fallar una! ¡Se está enfriando el caucao, mi amor! ¡A ver, dime tú, oye, machete, dime... ¿Qué edad tiene, mi amor? ¡Mi amor, yo tengo 28 años! ¡28 años! ¿Y tú qué edad tienes? ¡Yo tengo 22 años y soy tu esposo! ¡Este es Luisito, mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Conchame, conchame, conchame! ¡Y no te olvides, mi amor! ¡El contrato que hemos tenido matrimonio un año! ¡Tienes que mandar tu cherry, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Agradezco a toda la gente! ¡Bueno, estoy en Guaral! ¡Estoy en Arequipa! ¡Bueno, estoy de Rompirraja! ¡Y en la Choza Náutica! ¡Siempre voy a estar con ustedes! ¡Mario, en la Choza Náutica! ¡Ahí está en la Choza Náutica! ¡Y gracias a Abraham y su cilindro! ¡Y a toda la gente que me apoya! ¡Y a todos los empresarios que me apoyan! ¡Y para toda la gente de San Martín! ¡Y es a todos los que me interesa! ¡Y para toda la gente de San Martín! ¡¡SÉ MARTINEZ былиBRAJASAS !!! ¡Yаете fa el caravailhico!!! ¡Y crecida la música! ¡Claro! ¡Qué rico que está el Sol... ¡Ay, qué rico que está el Sol...! ¡Y pensar que este tipo de caballos no hay en mi país...! ¡Perdonadle, mi reina! ¡Lo que pasa, mi reina! Lo que pasa es que hasta que me haya dejado tu toro, ojalá que me acorde la letra